Bailan las flores al amanecer, siente la lluvia del cielo caer Abre tus alas, tus sueños ya quieren volar Sé quien quieres ser, brilla en donde estés Escucha bien tu corazón, cree, atrévete Pinta tu mundo de rosa pastel, cree en tu talento, es tuyo el pincel Con magia y destello al manto estelar volarás Sé quien quieres ser, brilla en donde estés Escucha bien tu corazón, cree, solo cree Acrévete Vuelve a la cima de tu libertad Suelta tus miedos, lo vas a lograr Sé quien quieres ser, brilla en donde estés Escucha bien tu corazón, cree, atrévete Dime tu canción, canta inspiración, canta inspiración Escucha bien, no quieras ver, cree, solo cree Bailan las flores al amanecer Siente la lluvia del cielo caer Abre tus alas, tus sueños ya quieren volar Sé quien quieres ser, brilla en donde estés Escucha bien tu corazón, crea, atrévete Pinta tu mundo de rosa pastel Creen tu talento, es tuyo el pincel Con magia y destello al manto estelar volarás Sé quien quieres ser, brilla en donde estés Escucha bien tu corazón, crea, solo crea, atrévete Vuelve a la cima de tu libertad Suelta tus miedos, lo vas a lograr Sé quien quieres ser, brilla en donde estés Escucha bien tu corazón, crea, atrévete Vive tu canción Canta inspiración Canta inspiración Escucha bien tu corazón, crea, atrévete Canta inspiración Canta inspiración